Me conocí Infinitamente sola, infinitamente triste, infinitamente herida Por el filo de tu amor y cuando vuelvas de rodillas A llorar y a suplicarme que perdone tus mentiras otra vez Ya no habrá nada de nada en mi corazón, nada de nada de ti Ya no habrá nada de nada en mi corazón, ni huella de tu contraición Después de ti renaceré a un nuevo caminar, a un nuevo amanecer Y en otro amor encontraré a un hombre de verdad, a un hombre para ser Infinitamente amada, infinitamente libre, infinitamente llena Por su cuerpo y por su mente y cuando vuelvas de rodillas A llorar y a suplicarme que perdone tus mentiras te diré Que ya no hay nada de nada en mi corazón, nada de nada de ti Ya no habrá nada de nada en mi corazón, ni rastro de tu cruel amor Y ahora sigue tu camino porque tengo que olvidarte Que otros labios esta noche besarán mi soledad Y no habrá nada de nada en mi corazón, ni rastro de tu cruel amor Nada de nada de ti Ya no habrá nada de nada en mi corazón, ni rastro de tu cruel amor Nada de nada en ti, corazón Nada de nada en ti Nada de nada en ti, corazón Mi rastro de tu fuerza es yo